Hoy dedicamos esta bonita canción a Ángeles de Puerto Rico. Me pedías tres, te mereces tres mil. Gracias por llevar tanto año acompañándome, dando tanto cariño, contándonos cosas de vuestra comida, de vuestra tierra, de vuestro tiempo, y esos comentarios tan graciosos. La otra canción de A qué volver, que me ponías tú para qué volver de Los Chalchaleros, ya la compartí, búscame, que es preciosa. Y la otra de Los Caminantes, dime a ver de qué grupo, porque hay muchas canciones de Los Caminantes. Bueno, con todo este cariño que me brota y que os mando con la música, te dedico esta canción y os deseo a todos feliz domingo y feliz comienzo de semana. Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía cinco años y él apenas una rama. Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañará para que no se dañará mi árbol brotó mi infancia. Mi infancia pasó Con el correr de los años con los pantalones largos me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios con regresos a menudo pero con plena conciencia que iniciaba un largo viaje solo de ida al pasaje y así me ganó la ausencia. Mi árbol quedó y el tiempo pasó hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos mi árbol y yo muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido y en el límite del patio allí me estaba esperando como se espera un amigo. Parecía sonreírme como queriendo decirme mira, estoy lleno de nidos ese árbol ese árbol que plantamos hace cuarenta y muchos años siendo yo apenas un niño aquel que brotó y el tiempo pasó mitad de mi vida con él se quedó hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos mi árbol y yo muchos besicos ¡mua! 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 ¡mua!